Seguridad Ciudadana. Luis Ibérico, como alcalde de Lima, va a asumir con decisión y con el coraje que requiere la conducción de nuestra ciudad para recuperar nuestra seguridad, porque así lo manda la ley y porque para eso uno está pidiendo los votos de una población que vive entre el miedo y la zozobra. En ese sentido, vamos a instalar en inmediato el Comité Regional de Seguridad Ciudadana para que se constituya como un ente de planificación, de articulación de todos los actores que tienen que ver con la seguridad ciudadana y de ejecución a través de la Policía Nacional del Perú, a través del serenazgo, a través de los organismos privados de seguridad y a través de la participación vecinal en sus juntas vecinales de seguridad ciudadana. Tenemos un plan de emergencia para la recuperación de la ciudad que se va a implementar en lo inmediato, que consiste en consolidar el binomio Policía Municipalidad de Lima Metropolitana y destinar los recursos logísticos y los recursos humanos a la Policía para que pueda volver a patrullar la ciudad y a golpear de manera consistente y sistemática los puntos críticos de la ciudad. Usted, vecino y vecina, sabe dónde venden drogas, usted sabe dónde chocan las pandillas, usted sabe dónde acertan y dónde cogotean, pero nadie hace nada al respecto. En ese sentido, nuestro programa Policía Metropolitana va a servir para patrullar, para golpear esos puntos críticos y en el corto plazo recuperar la seguridad. Pero todo esto tiene que estar articulado con dos responsabilidades inmensas que tienen las autoridades municipales y que no están siendo materia de debate. El desarrollo de las economías locales, que nosotros lo vemos principalmente como el desarrollo de las economías populares para dar trabajo y oportunidades especialmente a los jóvenes, y la educación, que es una responsabilidad que pensamos asumir para generar jóvenes con capacidades, para poder generar proyectos de emprendedores y también con una alta escala de valores, que es lo que tanto requerimos reinstalar en nuestra juventud. Gracias. 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 Gracias.